¡Aplausos! Gracias por esta invitación que nos han formulado para que juntos intercambiemos experiencias en este maravilloso teatro y realmente el tema de esta charla, el neoliberalismo, capitalismo y neoliberalismo, la crisis democrática y la experiencia latinoamericana. Escuchaba recién atentamente las palabras del señor Secretario General en cuanto a la experiencia latinoamericana como laboratorio. En realidad, América Latina y América del Sur, para ser más exactos, fue el primer laboratorio donde se experimentó el neoliberalismo. Mi país, la República Argentina durante la década de los años 90, vivió la experiencia neoliberal. En la década de los años 90, vivió el neoliberalismo como laboratorio. En la década de los años 90, vivió el neoliberalismo como laboratorio. En la década de los años 90, vivió el neoliberalismo como laboratorio. En la década de los años 90, vivió el neoliberalismo como laboratorio. Y en la década de los años 90, vivió el neoliberalismo como laboratorio, la década de los años 90 que la década de los años 90, en toda la región, en Ecuador, en Ciudadol, en Bolivia, también hubieron títulos de emperias, de neofilador de frederismo, que crearon prácticas comunitarias. Vimos hombres que estaban en el periatorio, que no tenían la vida y no podían volar en el agro de agresía, los que durante la década de 18 años se habían pagado las éxodas. Esto se ha hecho en la ciencia del 1985 con tres de los que se han pagado las éxodas de los que se han pagado. Esta es la ciencia, la ciencia, La comunidad que se dice que es un poco que se explique la comunidad, porque en el medio de la identidad, se explique las cosas que se arregne en el país, como el petróleo, el misfe, las cosas que se hicieron con los trabajadores, la aeroportización, la aeroportización, la aeroportización, la aeroportización, Entonces, me entendí que me hicimos un gran crédito. Un crédito que ya había comenzado a la duración de la dictadura. Cuando se hizo el proceso de la dictadura en Marcos de 1976 en mi país, el crédito no era más de 7 dólares. Cuando se terminó la dictadura, la que tenía como resultado que muchos de los argentinos perdieron la vida de sus vidas, que se han perdido, y después se continuaron con el polvo de los Malvinos, y después hubo más de 40 dólares. Y después hubo otra gobierno que con el alfosín no podía hacerse la situación. Y esto era una, a decir, una europa social democracia, la que no podía cumplir las políticas que tenía. Y después la experiencia del neoliberalismo comenzó en la década del 1990. El financiero de los argentinos se terminó en la década del año, además de la década del año. y se comenzó 1 por 1, 1 dólario, 1 peso argentinas. ¿Y sabéis muy bien que en cualquier caso no puede la economía de Estados Unidos 1 por 1 con la economía de Estados Unidos? Así, entonces, se comenzó el modelo del nuevo fidelidad, el cual ya se comenzó desde la dictadura y después de la gobierno de Estados Unidos, y el cual se comenzó en el año, en el año 1990. Con la ley de Estados Unidos, se empezó a la creación de las empresas de Estados Unidos, con una gran economía de la economía, con la reacción de los clientes, de los clientes, de los clientes, de los clientes, y las empresas de los clientes, y los clientes, y los clientes, para que se producen más y más impuestos, Las ganas de la agotación y de la agotación y de la agotación para lograr la agotación y de la superficie. pero para crear más áreas de trabajo, pero para crear y economía, es decir, el mismo dinero, sin que pueda darse para crear nuevas posibilidades y para poder volver a ganar, se agafas y en las empresas, lo mismo el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Pero así se creó un gran dinero y en el 2001, una gobierno sin aspejado, que estaba en la antigüedad de la ciencia y la ciencia y la ciencia, y una nueva fuerza, y la ciencia 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 y la c La historia de la vida de los 40 argentinos. Luego, el 25 de maio del 2003, el Néstor Kirchner abierta la gobierna de la gobierna de la ciudad y estábamos con el periodo del nuevo de la libertad. Lo mismo se ocurre y en otras ciudades de Latinoamérica. Eseis, por ejemplo, el Peete ha perdido un año antes de las solicitudes en Brasil, dando la gobierno a un regalista, Lula. En Bolivia, un pequeño, y le digo pequeño, porque el Evo Morales le gusta el pequeño. Y esto es un gran error. No es en cualquier caso, no es un error. Y después, el Chávez, también, el Evo Morales, y tenemos el Ecuador, donde se cambia el próedro. Y mientras un próedro se acudió, el próedro se acudió, el próedro se acudió cada año, el Rafael Correa se acudió la ciencia de la ciencia y el gobierno de la ciencia. Y, además, tiene esta vez el mismo el gobierno de la ciencia, el presidente Lenin. El nuevo filo de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad. El nuevo filo de la libertad de la libertad. La libertad de la libertad de la libertad. 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 La gente se refiere a la democracia argentina, porque en realidad, cuando en una ciudad, el Kinovulio, se espiza nombres para aquellos que han hecho englíματα, para que no se no se no se enamoran y se no se enamoran de la democracia. Estamos en una pro-democracia, porque siempre las englíματα pueden no se enamoran. Esto puede ser que no se enamoran de la democracia, pero es que no se enamoran de la democracia. El problema es que la democracia, en un gobierno, en un presidente, se a todos los que englímanes, se a todos los que hicieron tan importantes, que se enamoran de la democracia. Esta es la diferencia entre los que no se enamoran de la democracia, que no se enamoran de la democracia. Así, entonces, comenzamos con las organizaciones de la democracia, que no se enamoran de la democracia y no se enamoran de la democracia y no se enamoran. En los que no se enamoran de la democracia, se enamoran de la democracia, en una primera que estaba con Néstor Kirchner y en sus dos discos de mis entes, desde el 2007-2011 y de la 2015, se enamoran de la democracia, se enamoran de la democracia y en la democracia, se enamoran de la democracia y en la democracia y en el futuro. a ver si lo hicieron para los Estados Unidos o para la Europa y qué tal se sucedió. Entonces, comenzó una estrategia que no entró y no entró en el modo que yo esperaba, al menos en el economía económica, para poder crear un buen modelo, en el cual todos los líderes de la región. Entonces, comenzó una estrategia que no entró en el mundo. De hecho, no llegamos a la que nos llegamos al punto de vista. Y aquí, lo que nos llegamos a la 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 que nos llegamos. El nuevo filelecimiento, también, se niquió en Ecuador y en Bolivia. Y comenzó desde el país donde se mide la energía. Y cuando terminamos en el periodo de gobierno, en el 2015, la energía se quedó en el 5,9%. Hemos logrado también reaccionar el crédito exterio. Y esto fue el gran carma de la democracia argentina, y algo que hemos logrado. No hubo ningún tipo de antídraza en la Argentina. También hubo todos los símbolos, no hubo apelgías y también hubo notificaciones. que cambiamos el país de una situación en la que no hubiera educación, 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 no hubiera educación. Todo esto, por lo que el exterio de los créditos, todo esto necesitamos que cambiamos. Porque como les he dicho antes, necesitamos una ciudad en la ciudad de una ciudad de 150% de la AEP. En 2006, empezaron las reprobaciones y las aprobaciones de la Agencia para el dinero, con cargos para el dinero, con cargos que hubieran en la capital. 9,9% de los créditos, las cargos que nos dieron a la AEP para el dinero, para no poder hacerlo, para no poder hacerlo, el rol que quería hacer en la economía porque, en realidad, la situación en la década del 1990 era diferente. ¿Qué pasó? Lo que hubiera ocurrido entonces era que nos volvieron un muy alto un alto y un alto y un alto y, en realidad, los pezabénes no pleyer y, en realidad, esto era el primer que dijo en la ley que le daba en la ONU a la ley que le daba a la físte nos a la porque somos negros para poder y, a la que le daba para poder y, a la que le daba y, a la para poder y, a la que le daba y, a la y, a la y, a sin educación, sin educación, sin educación, sin tecnología, sin educación, sin educación, sin educación, sin educación, sin educación, sin educación. No se puede hacer el trabajo. Así, entonces, se empiezan las propuestas para el crédito. Quiero decirles que quiero decirles una historia. La personalidad, aquí en el centro de la ciudad. Era una movilidad con el director de la ciudad de la ciudad de la ciudad. y le preguntan por el modo que podría ser el crédito y el crédito de la leyenda. Entonces, los diputados eran los diputados económicos con toda su equipo, el Kirchner, el grano, el grano, el grano y el técnico grano de la democracia, y yo, entonces, el grano de la leyenda de la leyenda de la leyenda. Doctor Kirchner, cuando explicaban por el somewhere, y le Companies, de la leyenda de Arduino, unos 들 button que enviaron por el salario de la leyenda de la leyenda del PMEA, y mencionava el nombre desde Argentina que dice que le focusing pidieron la leyenda de la leyenda de la leyenda. 400 centígros людей pero dicen que no ...para progresar este plan y este programa. Me recuerda que esto creó una antídraza de ese que era el presidente del Departamento de Economía... ...que decía que cómo va a explicar el externo para explicarle a sus ganes... ...¿por qué va a explicar el plan de la respuesta? ...y a la gente dice que dice que si me explique esto, va a explicarle a ellos, va a explicarle a ellos. ...¿por qué va a explicarle a ellos, va a explicarle a ellos, va a explicarle a ellos, va a explicarle a ellos. y le dijo que es mejor que se dígan con las cloncias que están aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de los argentinos, porque los puso en una situación en la que no se despeccionemos, o sea un gobierno, o sea un gobierno, o sea un gobierno. Así, pues, comenzó y se despeccionó el presidente de la economía, y, por supuesto, se terminó, y, por la parte de la prensura, y, por lo que de aquí, de aquí, ponía ac 거야, y, por la parte de la costumbre, con forestios, desde el decreto president, estaba, se pud unserer, voluminos, y, ¿cómo, por la raise? Y, por la parte, sin embargo, El Revolución de Economía, entonces, piso en Europa porque los itales que tenían que regráfico de la Argentina, antes de la Argentina, pero adotando que no podía ser libre y es que eran en la hora de la hora de la cintura, ¿qué hacía? Púlpese estas regráficas en muchos de los italianos y así, así, entonces, Entonces, se daba todas las cifras de los agresos y 400 kiosos. Y 500 kiosos de Italia ingresan estas cifras, que le daban después de las empresas y la verdadera imp tasar. Yo no puedo llegar agro a Italia. En realidad, fui a la Italia después de un tiempo y me olvidaba cómo difícil eran las cosas para aquellos que estaban en esta situación. Y, obviamente, me obligaba a hacer dos análisis de la naturaleza. Además, en relación a la biomechanización de la tierra, se comenzó muy fuerte, porque no había una oportunidad de exceder en las agotas. Así que debemos empezar a biomechanos nosotros, empezar a probar más, para poder llegar a las necesidades más con más fuerza. Así, comenzó la repasión de biomechanos en la ciudad, que era muy importante en la ciudad. Y también empezamos a trabajar con una política de los miedos, creando más de 6 millones de trabajos, los que también se pierdan los miedos en el hogar de trabajos, porque sabemos que el catanalotismo es el 70% de 75% de la acción. Pero no puedes ser un cráter donde se funcione el cráter sin la acción. Entonces, debes haberse una acción, pero para que haya una acción, debes haberse una acción, debes haberse una acción y debes haberse una acción. Y también debes haberse una acción y los compañeros de los miedos, los que no tienen la capacidad de trabajar, y no tienen la capacidad de actuar con la acción. Así, entonces, podíamos hacer 12 dólares para esta acción. Y en el 2009, el cráter era el que era el mayor parte de los miedos de los miedos. Y en el que era el 50% de los miedos de la acción. Y en el que era el que era el menor parte de los miedos de los miedos de los miedos de los miedos de la acción. Pero con este modo, nos ayudamos a ayudar a los SINTAXIOUCHOS. Obviamente, esto que sucedió antes era algo de la sociedad de Argentina. Así que, con el medio de los nombres que sacamos en el CIO, nos ayudamos a la financiación de la economía, para que se acuerdanse para las inversiones, para la biotecnología y para que se encuentren nuevas acciones de trabajo. y para que se accedemos un favlo ciclo y, en este modo, nos podemos crear una nueva cadena, una nueva nueva ruta de dinero. Y, en este modo, pudimos hacer la carrera y la carrera, y la carrera y la carrera de la carrera y la carrera de la carrera, y la carrera de la carrera y las tecnologías de los que se acceder. y le damos el 2% del IEP para pagar el dinero, mientras que todo el resto se fue para la educación, la tecnología, la la educación. Así, lo que decidimos, era que nos sentimos a millones de personas que no podían tener la capacidad de la sintonía y otros que habían quedado ánegros y pudimos ayudarnos a estos hombres y pudimos ayudarnos a los que nos quedamos cuando yo tenía que ser presidente de la ciudad y tuvimos un cálculo de prácticamente 96% de los que pudieron tener que tener acceso a la sintonía y tuvimos la cálculo de la sintonía y tuvimos la sintonía y de la sintonía ¿Qué ocurre como me preguntó si es el rey de la ciudad de la ciudad de la ciudad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hoy hay una nueva fidelidad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si el rey de la ciudad de la ciudad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si el rey de la ciudad? 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si la ciudad? ¿Qué ocurre si el rey de 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 la ciudad? Hoy en este mismo trabajo, donde hemos hecho lo que hemos hecho, se hubieran estudiando 100.000 trabajadores. Ahora, hay muchos trabajadores que no trabajan, que no trabajan, que no trabajan, que no trabajan 80% del misho. Y en algún momento, se pierden 60% y 50% y un poco más de posibilidad del misho. Y si no existen límites, se van a entrar en el camino. Muchos de estos trabajadores, los trabajadores, eran pepizmedos. Porque, además, el hipópsifio, que hoy es el presidente, no se volvió una plataforma de neofilio-eleccionada en lao. Ellos no estaban lo que hicieron. Ellos no estaban lo que hicieron. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, señor presidente. Pero más allá de lo que se esprácte, más allá de lo que se esprácte, más allá de lo que se esprácte, más allá de lo que se prestará a la fomentación. Y todo esto, además, lo que dicen que se trata de dar apoyo y que se acompañan por la vida del Estado y del Estado. Pero lo que se trata de lo que se trata de la vida de la sociedad y que se trata de la vida de la vida de la sociedad. O sea, adicionalmente, se utilicen las muestras de las muestras de las muestras de las muestras. Yo íbuna πρόεδro, iha tremendo, y aleay, en la vida de los últimos días de la Mな mesma masa de la Mésima Sochi Enembaros. Medan cosas, medan cosas que no eran de consista, mamé, orgestión, o que pueden ver si os siente. Y, entonces, por ejemplo, mediante la Mésima Sochi Enembaros, podían mantener esa idea y eso que querían que trabajaban. O idioquitante del Washington Post no puede ser un parállido y sin ámbito de un radiofónico y de un teleoptico y antístrofa. ¿Por qué? Para no existir el monopólio. Aún el que tiene la noticia el radiofónico y la noticia el teléfono. Y para este modo de tener la libertad de la expresión. Pero en la ciudad de la ciudad hay un monopólio y el que tiene la mayor parte de la televisión y las más importantes de la televisión. Y los más importantes de los radiofónicos y los más importantes de la ciudad. Todo esto se encuentra en un grupo de un grupo de la ciudad. Y la ciudad de la ciudad y los más importantes de la ciudad. Ahora, también le decían que los fósos vienen para ayudar a los que no trabajan nunca. Ahora, le decían que ustedes trabajan para ayudar a los que no trabajan y que no trabajan. Y que no trabajan para el mundo. Ahora, le decían que hoy, ahora, muchos de nosotros tienen que no trabajan. Ahora, ¿qué pasa? Si, de todas las recortes, cuando la recortes, hace la recortes de darum, ¿cuál se hizo que no era lo que no trabajали su futuro, con esto que escribieron que dogs dibujos, tutti lo que hicieron me après. No se acercan, nada de esto se acercan después. Mejor meses, antes de la Europa, en el nuevo gobierno de mi pueblo, tomó una decisión, con la que pudieron más de 700 escritores, para la violencia de los derechos humanos, para la violencia de derechos humanos. Y, por lo que se acercan, para la violencia de derechos humanos, Obviamente, cuando tienen un lado, se han desgraciado la milagrosalía, entonces, ¿cuál es la comprensión de los políticos que eran los que eran de los que eran los que eran desgraciadores, mientras que los que eran 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 las ideas. ¿Qué es lo que se quedó? El ejemplos comenzó con la presencia de los tíhos de Verolín y le dijo que era el modelo de la vivienda, y aquí lo vimos también en Europa, en Europa, en medio de la socialdemocracia. El ejemplos comenzó con la presencia de los tíhos de Verolín y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. El ejemplos de los tíhos de Verolín y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de los tíhos de Verolín y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. Y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. Y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. Y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. Y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. Y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. Y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. Ericka, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda, y le dijo que era el ejemplos de la vivienda. ¿Qué se empezó a la Gajalía de la República? ¿Todo tenemos el hueso de tres excesos? ¿Todo 1789 se empezó el hueso, el hueso de la Hueso de los excesos? Y desde aquí vemos, por ejemplo, los diferentes de las cifras, cómo se funciona el gobierno, la gerosía, cómo se funciona la cifras, qué se funciona la cifras y qué se hace la cifras. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que se hace el gobierno? 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 de la democracia o Hamilton en las ONGs, pero debemos pensar en una nueva arquitectónica que puede nos permitir que el pueblo de la gente se acercie y que se acercie a la gente y que se acercie a esto el pueblo, porque si es la política, la que se acercie, la que se acercie. ¿Vale? 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 ¿Nosiste que se cae el tíxo del Vero Línio? ¿Diónde los Estados Unidos o la Europa de Estados Unidos? ¿Eran más económica, más aeroplasa, más aeroplasa o más? ¿No? No, 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 no. ¿Sabéis por qué se cae el tíxo del Vero Línio? ¿Y si se cae el tíxo del Vero Línio, no. ¿Eran más allá? ¿Qué es el tíxo del Vero Línio? Pero cuando finalmente el capitalismo se tratan de desgracia con el modelo de la libertad, de la democracia y demás, mediante el análisis de los pueblos, ¿qué deberían hacer? ¿qué deberían hacer? ¿qué deberían hacer? Les Cambio, estudiar el fusion de la libertad, de los touringos, bunosHD. Que deberían hacer un privilegio, no, 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 a través de los ciudadanos ap prizes, desde el 알고 y siempre, Estas las situaciones de los programas de televisión, de datos, no tienen así cosas. Para poder tener la presencia en la vida y en las empresas debe tener el apoyo a todos los hombres. Cada hombre tiene el apoyo para vivir en casa, para tener la presencia, para tener la presencia, para tener la vida en la vida. Por eso leo que este modelo lo propicen todos los hombres donde allí no podía ser un sostenido. Ahora, esta es una gran próclima. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por los negociadores? No, los negociadores, con estas teorías y con estas ideas, una cosa que no pueden hacer. ¿Por qué no? Ellos tienen que todos los países en las cifras de mese. En la vez de tu Facebook, en el Twitter, en el que sea, de la cifras de la cifras de la cifras. En las empresas que están en las instituciones y tienen los mismos tipos de trabajo de trabajo. Los trápeza también no se no se alinean. En cualquier caso se alinean las trabajas las nuevas. Y el trápeza y el trápeza y el trápeza, no se alinean las nuevas. Oρισμένοι málιστα νομίζουν ότι μπορούν να πείσουν τους συμπατριώτες, ότι aυτοί που έρχονται σαν πρόσφυγες, επειδή στις χώρες τους υπάρχει pólεμος, ή επειδή τους κυνηgάνε για τις θρησκευτικές τους σκέψεις και πεπιθήσεις, ή αυτοί που πνίγονται στην Μεσόγειο, όπως και στη δικιά μας χώρα, έρχεται κόσμο από την Βολιβία, από την Παραγουάη κλπ. Όχι, αυτά ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έρχονται να απειλήσουν οι πρόσφυγες, έρχονται να προσφέρουν, να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο την οικονομική μας διάσταση και ακόμα περισσότερο να βοηθήσουν στην οικονομική μας ανάπτυξη οι πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά, παρ' όλα αυτά, και παρ' όλα αυτά, μπόρεσαν να πείσουν, τον Brexit για παράδειγμα, μπόρεσαν να... μπόρεσαν ουσιαστικά, και αυτό δικαιολογεί λίγο, την επιτυχία του Τραμπ στις ΗΠΑ, να πείσουν τον κόσμο, ας πούμε, στις ΗΠΑ, ότι τη δουλειά σας την παίρνουν, σας την τρώνε, οι Πακιστανοί, οι Μεξικανοί, οι Αφγανείς, την Ευρώπη για παράδειγμα κλπ. Αυτό είναι παράλογο. Πάντοτε, τι ψάχνουμε, ψάχνουμε με ουσιαστικά τον αποδιοπομπέο τράγο. Και εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να εγγυηθούμε την πρόσβαση και την ενσωμάτωση στην κοινωνία όλων αυτών. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε για αυτές τις νέες φόρμες δημοκρατίας και αυτές τις νέες φόρμες για να μπορέσουμε να μπούμε στην κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία όλοι πρέπει να τα σκεφτόμαστε, όλοι πρέπει να τα καταλάβουμε, όλοι πρέπει να τα κατανοήσουμε και ουσιαστικά να δώσουμε σε όλους να τα καταλάβουν. Γιατί υπάρχουν εκατομμύρια συμπατριώτες οι οποίοι σκέφτονται με έναν τρόπο ο οποίος, δυστυχώς, αν τους ξήσεις λίγο θα δεις μέσα τους τον νέο φιλελευθερισμό. Ακριβώς, λοιπόν, υπάρχουν κατηγορίες σκέψης και αυτό νομίζω ορισμένοι τομείς, όχι όλοι το μύθαλο, ορισμένοι τομείς της αριστεράς σε όλους τους, σε όλες τις υπήρους, σημαίνει και σε εμάς τη Λατινική Αμερική και επίσης με άλλους ακραία αριστερούς, αλλά και με όλους τις αριστερές σκέψεις. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε καινούργιες θεσμικές αρχιτεκτονικές, να συζητάμε για έναν καινούριο τρόπο ώστε να σχεδιάσουμε καινούργιες δομές όπου ισχύς η δύναμη που έχει ο λαός στα χέρια του, θα μπορέσει να λάβει σάρκα και οστά, θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί, θα μπορέσει να παρουσιαστεί και θα μπορέσει ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσουμε εμείς την κοινωνία μας, τους πολίτες μας διαμέσου των κοινωνικών δικτύων και να πούμε ότι ο νέο φιλελευθερισμός μας δίνει ακριβώς πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες διότι εκείνοι κάθονται και ελέγχουν τα πάντα με δείκτες και βέβαια λένε με ποιον τρόπο μπορείς να μπεις μέσα στα δίκτυα αλλά νομίζω όμως ότι πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες από την αριστερά λένε όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάνετε λάθος και αυτό θα ήταν ας πούμε σαν να αρνιόμασταν την ύπαρξη του Γούτεμβέργιου ή να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί όχι, ουσιαστικά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμείς αν δεν το κάνουμε θα το κάνει ο νεοφιλελευθερισμός άρα εμείς πρέπει να έχουμε άμεση πρόσβαση, εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ διεθνές των κομμάτων της αριστεράς, λαϊκά κόμματα τα οποία να ενωθούν όλα μαζί να δημιουργήσουν ένα φόρουμ και βέβαια ουσιαστικά η αριστερά της Ευρώπης, εγώ που είμαι περονίστρια ούτε θέλω να σας πω πως μας βλέπαν στην Ευρώπη εμάς τους περονιστές και πως βλέπανε επίσης ορισμένη την Ευρώπη την αυρωπαϊκή αριστερά αλλά υπάρχει ένας νεοφιλελευθερισμός με τον τρόπο που βλέπουν πως είμαστε εμείς τα αριστερά κόμματα αυτό το οποίο θα πω είναι ότι επίσης υπάρχουν και τέτοιοι τρόποι να βλέπουν τα πράγματα εδώ εμείς για παράδειγμα επί προεδρίας μου ξαναπήραμε την διαχείριση μιας ξένης πετρελαϊκής εταιρείας επίσης μπορέσαμε να ξαναπάρουμε στα χέρια μας της Αερολίνας Αρχεντίνας και την δημόσια επιχείρηση Ήδατος ουσιαστικά αυτές είχαν ιδιωτικοποιηθεί και τις επανακρατικοποιήσαμε άρα βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε κάτι τέτοιο τα μέσα μαντικής ενημέρωσης δεν θα είναι πάρα πολύ θετικά σε κόμματα που έχουν τους δικούς μας προσανατολισμούς όμως για να τελειώσω θα πω ότι η σημερινή μας συνάντηση εδώ και αυτά τα οποία είπα σήμερα το πρωί και με τον κύριο πρόεδρο της Βουλής και με τον κύριο πρωθυπουργό νομίζω και θέλω να τελειώσω με αυτό πιστεύω ότι σε μερικές μέρες θα πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο εγώ βάφτισα σήμερα το πρωί το ελληνικό θέμα το ονομάζω ελληνικό θέμα Greek Question και ουσιαστικά σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη βαρύτητα στο ΑΕΠ της για όσον αφορά το χρέος 187% του ΑΕΠ δηλαδή παραπάνω από όταν είχαμε εμείς όταν χρεοκοπήσαμε το 150% και δεν λέω ότι εμείς χρεοκοπήσαμε άλλοι μας χρεοκόπησαν γιατί και αυτό είναι ένα άλλο θέμα αυτοί που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία ήταν νεοφιλελεύθεροι ήταν ο νεοφιλελευθερισμός αυτοί ήταν οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα στη χώρα και στην οικονομία αλλά αυτοί που αν κληθήκαμε να διαχειριστούμε αυτή τη χρεοκοπία ήμασταν εμείς οι οποίοι προσπαθήσαμε να διευκολύνουν να βοηθήσουμε τα πράγματα και από πάνω δεχόμεθα και κριτική η σημερινή κυβέρνηση στη χώρα μου ουσιαστικά έχει δημιουργήσει έναν ακόμα μεγαλύτερο χρέος όταν εμείς τελειώσαμε την θητεία μας, όταν εγώ τελείωσα την θητεία μου ουσιαστικά είχαμε ένα χρέος το οποίο δεν ήταν περισσότερο από το 9% του ΑΕΠ μέσα σε ένα χρόνο από τότε που ανέλαβε η καινούρια κυβέρνηση έχουν ένα χρέος που είναι πάνω από 50 δις δολαρίων δηλαδή περισσότερα από αυτά, από το χρέος που δημιούργησε η δικτατορία από το 76 στο 82 στην Αργεντινή άρα καταλαβαίνετε ότι και το εσωτερικό χρέος το οποίο είναι αποτέλεσμα από αυτό το οποίο ονομάζουμε το οικονομικό ποδήλατο δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα δολάριο είναι άτομα που έρχονται από το δολάριο από το εξωτερικό δεν έχουν κανένα πρόβλημα να έρθουν με πάρα πολλά δολάρια από το εξωτερικό αγοράζουν χρεόγραφα τα οποία ονομάζονται Λεμπάκ τα οποία εκδίδει η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής τα οποία ανανεώνονται κάθε 35 μέρες δίνοντας ένα 25% στο οποίο υπάρχει ένα 25% φόρος και το οποίο έναν 35 μέρες ανανεώνεται και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος μπορούν να πάρουν 700 δις πέσος να τα μετατρέψουν αυτό το Λεμπάκ που είπα και τα οποία πάνω από τα 700 δις πέσος ουσιαστικά είναι το σύνολο της οικονομικής μας βάσης είναι τα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν και βρίσκονται σε όλες τις τράπεζες της χώρας μου και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το οποίο αντιπροσωπεύει όλα τα χρήματα που βρίσκονται στην κοιτή τράπεζα της χώρας μου λοιπόν αυτά τα φέρνουν σε δολάρια τα μετατρέπουν σε πέσος και κάθε 35 μέρες ανανεώνονται αυτό λοιπόν αποτελεί μια έκρηξη μια έκρηξη όπως δημιουργήθηκε το 2001 αυτό φοβάμαι ότι πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και έλεγα στον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα ότι αυτοί οι οποίοι κτίσανε δημιουργήσανε αυτό το χρέος δεν ήτανε εσείς ήταν οι νεοφιλελεύθεροι στην Ελλάδα και αυτό που μου έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε ήταν ότι αυτή η χώρα η οποία όπως είπε ο Τσίπρας είναι μόνο το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τις αγκαλιές ανοίγει τα σύνορα για τους πρόσφυγες από οποιαδήποτε χώρα και αν προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου όταν χθες επισκέφτηκα το κέντρο προσφύγων την Ελεύθερη Δομή και μπόρεσα να μιλήσω με άτομα από το Πακιστάν από το Ιράκ από την Αφρική από το Αυγανιστάν από τη Συρία και έβλεπα διότι πάντοτε υπάρχει ένα όνομα οι πρόσφυγες εδώ στην Κολομβία τους λέγαμε Δεσπλασάδος δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι ξέφευγαν από τον πόλεμο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους ΦΑΡΚ και πήγαιναν στο Εκουαδόρ στη Βενεσουέλα και λοιπά λοιπόν τους λέγανε Δεσπλασάδος σήμερα λοιπόν υπάρχουν άλλα ονόματα όπως είναι πρόσφυγες όπως είναι μετανάστες αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια ιστορία αυτών που είναι περιθωριοποιημένοι από τον κόσμο και ουσιαστικά μακάρι να μπορούσαν να υπήρχαν αυτοί που δεν είναι πλέον στο περιθώριο ή αποπεριθωριοποιημένοι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι βγήκαν από το περιθώριο και εντάχθηκαν στην κοινωνία διότι ουσιαστικά todos estos hombros son desigados de la situación que generan de los sufrimos y de los plosios así que, entonces, deberían tener que hacerse que los hombres de los hijos y que no se sientan en el sistema donde se sienten todos los que más y 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 más así, entonces, estas son las ideas que debemos y es que nos vemos en el sentido y es que nos debemos como he dicho, también para expresar las ideas de la izquierda porque hoy me lo he hablado y me he hablado que los que están en la izquierda se puede entender que hay un hombre que puede que cada día se crea en la creación y que tiene las mismas y también y también las mismas las mismas con otros lo que hacemos es y lo que hacemos es es que tenemos los trabajadores, los ángeles los miembros los miembros los estudiantes los estudiantes las mujeres las mujeres y también las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres las y es y es y es y esto debe ser un tema y para y 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